Ahora, ¿qué está detrás de todo esto? Y se los voy a decir responsablemente. Hay muchas posibilidades, ojalá me equivoque. Yo no soy pitonizo, pero algunas investigaciones hacemos. Por eso las notas, por eso la ubicación del ministro de defensa. Algunas investigaciones hacemos. A Capriles. Aquí está, vamos a ver esto. Antonio Nicolás Briceño Brown. Es un señor que nunca sale por ninguna parte y debe estar fúrico que yo lo saque. Porque da cobres adestres y siniestres y estuvo detrás de los estudianticos y toda la cuestión. Que es el representante de la Conrad Adenauer para Suramérica. Y es el fundador de la Junta Patriótica. Métanse en internet, que es la Junta Patriótica. Y van a llevarse una sorpresa por los nombres que van a encontrar. Este señor tiene vínculos directos con Pedro Carmona Estanga y Álvaro Uribe Vélez, expresidente de Colombia. Y Tom Hall Borse, presidente de Human Rights Foundation. ¿Sí? A su destra está Roger Noriega, que es el que le está diciendo... Él dice, me reuní con diferentes asesores y grupos nacionales. No, no, no. Roger Noriega le delineó el libreto de asediar al gobierno bolivariano imponiendo condiciones para legitimar las inminentes elecciones presidenciales cuya estratégica vertebral es forzar una, escuchen bien la palabra, transición política de derecha en el país. El Departamento de Estado debe dejar de lado todos los planes que legitimen a un régimen sucesor en Caracas, al menos hasta que se cumpla con algunos requisitos claves. Todos estos cobres salen de aquí, de este señor, quien es financista de Movimiento Juvenile Fascista, Movimiento 13 de Marzo de la ULA, JABU, que es la Plataforma Juvenil de la Resistencia, entre otros. Ajá. ¿Por qué les hago yo este mapeo de la situación? Miren bien esto, ábreme la toma para que se vea el mapita. Porque Roger Noriega es de los que piensa y es de los que finalmente tuvo más ascendencia, de los que tuvo más ascendencia en la decisión de Capriles, lo siguiente.